No hay nada de malo en tener los mismos alimentos básicos en la despensa, pero comer la misma comida una y otra vez puede resultar un poco aburrido. Hacer pequeños ajustes, como cambiar las especias o la forma en que se prepara la comida, realmente puede expandir su variedad de comidas. Por ejemplo, los mismos ingredientes se pueden usar en un salteado al estilo asiático una noche, convertirlos en pajitas otra noche y mezclarlos con pasta y salsa roja en otra ocasión. Aquí hay algunas combinaciones de condimentos útiles que pueden intentar usar para animar sus comidas favoritas. Asiático Italiano Medio Oriente África Latino Caribeño Por otro lado, si desea intentar introducir un nuevo ingrediente, puede utilizar las especias y el sabor que sabe que le gusta a su familia para mantener una comida con un sabor familiar. Por ejemplo, un sofrito familiar en un guiso con carne nueva. O usar especias como el comino y la canela cuando sustituya las papas por diferentes tubérculos. Por último, puede intentar utilizar diferentes técnicas de cocción para cambiar la textura y el sabor de un plato. Por ejemplo, el brócoli asado puede ser excelente solo o como acompañamiento del pescado o pollo. Mientras que el brócoli al vapor combina muy bien con una salsa perillaki y arroz. Diviértase explorando como puede darles un nuevo giro a los platos favoritos de su familia. Cuento ¿Qué Crash? Por include